La Organización Panamericana de la Salud se muestra una vez más preocupado por la inequidad de vacunas contra el COVID en Centroamérica. Comparamos contra lo que, si nos comparamos contra otras regiones del mundo, podríamos decir que llevamos un avance bastante importante, pero desafortunadamente existe una gran inequidad en el acceso a las vacunas. Esto ha provocado que más que 24 países y territorios en nuestra región, por ejemplo, tengan coberturas en este momento de menos de 40 personas con esquemas completos por cada 100 personas que existen en estos países. Y esto se debe principalmente a la falta de vacuna, pero también se debe a la falta a veces de estrategias que permitan avanzar en la cobertura de vacunación. Estamos vacunando de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, los grupos prioritarios, adultos mayores, trabajadores de la salud y actualmente se está haciendo un esfuerzo muy importante por avanzar en la vacunación de las mujeres embarazadas. Además, recomiendan a los gobernantes recordar a los grupos prioritarios frente a la pandemia y no olvidar las personas que ya se aplicaron sus primeras dosis para complementar los esquemas de vacunación. orientaron a los países cómo se debería empezar y en qué paso por paso a quién vacunar. Y esta priorización fue basada principalmente en la epidemiología de la enfermedad que todo el mundo ya había estado conociendo. Entonces, por eso fue establecido que las personas de mayor riesgo deberían ser aquellas que fueron vacunadas primero. ¿Quiénes son las personas de mayor riesgo? Los trabajadores de frente, de la línea de frente que están en contacto con pacientes de COVID, las personas mayores de edad, que son las personas a partir de los, dependiendo del país y de la epidemiología, mayores de 65 o mayores de 70 años de edad. Como mencionó el doctor Cautémico recientemente, las embarazadas, que fue un poquito después que fueron incluidas en los grupos de riesgo, cuando supimos que la vacuna era una vacuna segura para las embarazadas. Y de esa forma, los países podrían, porque sabíamos desde un inicio que no iba a tener vacunas suficientes para toda la población, era importante establecer esos grupos de riesgo. Y a medida que los países fueron vacunando, los humanos suprimidos también fueron otro grupo de riesgo muy importante que fue incorporado al plan inicial de vacunación. Y los países que tienen, están teniendo más y más vacunas, a medida que la cantidad de vacunas va aumentando, ellos pueden ir expandiendo este grupo, esos grupos de vacunación, desde que tengan altas coberturas en los grupos que fueron prioritariamente establecidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.